¡Muy buenas Remiciado! ¿Qué tal? ¿Cómo vais? Bienvenido a Remici.Servicios Informáticos. Mi nombre es David y hoy te voy a enseñar cómo en un portátil HP que ha empezado a darte la señal de dos pitidos en el bloqueo de mayúsculas, dos LED, pin, pin, y el Wi-Fi en naranja, y no arranca, no sale señal, no sale absolutamente nada de nada. Bueno, esto es relativamente fácil de solucionar, espero que te solucione, yo te voy a decir cómo se suele hacer este problema, esto viene porque se te ha ido la BIOS, en alguna actualización, has intentado hacer algo para actualizarla y se te ha fastidiado, bueno, etcétera, etcétera, ¿no? Y lo que debemos hacer es lo siguiente, debes conectar, bueno, te tienes que ir a la página web de HP primero, y debes de buscar en el portátil HP, justo en la parte trasera, vas a ver un modelo, lo vas a buscar en cualquier parte, si no lo encuentras aquí, lo más seguro es que tengas que quitar la batería si es extraíble y vendrá debajo de la batería, ¿vale? Tenéis que buscarlo y es un modelo que empiezan casi todos, empiezan de la misma forma, en este caso, me viene a mí aquí y es el modelo 15N, ¿vale? Este sería mi modelo, entonces en la página web de HP, le dais a soporte y drivers, no os lo voy a mostrar porque quiero hacer un vídeo directo, ¿vale? No quiero tener que hacer montaje, os vais a ir a la página y en donde viene el soporte, ahí va a venir el portátil, ahí va a venir drivers, buscáis el modelo y dentro del modelo vendrá BIOS, os lo descargáis, si os dice que descarguéis, instaléis HP Support Assistant, lo hacéis, y luego descargáis el driver de nuevo y lo instaláis, una vez lo instaléis, lo que necesitaréis será un pendrive como este, lo conectáis al ordenador y una vez descargue el programa y lo abras en otro ordenador, claro, necesitarás otro ordenador para poder hacer esta acción, pues una vez lo abras, lo que tendrás que hacer es darle a crear unidad flash y tendrás que elegir donde esté el pendrive, en la G, en la E, en la D, en la que esté, ¿vale? Bueno, visto esto, lo que tendremos que hacer luego es llegar con nuestro pendrive y conectarlo al USB, ¿vale? Lo enchufe, le quitamos de batería, lo dejamos muerto de energía, ¿vale? Y lo enchufamos, aquí tenemos el cargador, lo enchufamos y tendremos que hacer lo siguiente, tienes dos opciones, depende del portátil que tengas, yo te voy a enseñar la que me ha funcionado a mí con este modelo y es a la tecla Windows, a la tecla B y al botón de encendido, le doy a los tres a la vez, suelto el de encendido, son dos o tres segundos en el botón de encendido, ¿vale? Suelto el de encendido, espero un poquito a ver si le está dando energía, voy a volver a hacerlo, botón Windows, botón B y botón de encendido, le doy uno, dos y tres y suelto el botón de encendido y dejo el Windows y el B, los dos a la vez, ¿vale? Ahora lo que nos aparecería sería una ventana blanca y lo que estaría haciendo es reconocer el pendrive para poder arrancar el avión que hemos descargado en el pendrive. Aquí tenemos la ventana, como lo podéis comprobar, soltamos ya los botones, voy a apuntar un poquito mejor esto, esperamos un poquito, así, sin tocar nada, ¿vale? Y siempre enchufado de la red, que no se os vaya, que no se os vaya la red, la electricidad, con la red me refiero a la electricidad, ¿vale? Esperamos a que nos haga la escritura de la BIOS que tenemos y nos la verifique y ya tendríamos el ordenador reparado, ¿vale? Es importante, muy importante el paso que os comento, de que veáis el modelo de HP exacto para poder sacar la BIOS exacta del ordenador, si no, no os va a funcionar. Si el método de Windows B y el botón de encendido no se ha funcionado, hay un segundo método y es Windows V y el botón de encendido, ¿de acuerdo? Recordaros que esto es para dos pitidos en el bloqueo de mayúsculas, dos pitidos de LED y uno en el Wi-Fi, no te valdrá si tienes tres, si tienes uno, si se queda fijo, esto no te vale para eso. Entonces te pido, please, abajo en la descripción me dices lo que te ha ocurrido, pero no te voy a ayudar en este vídeo, tendremos que ver otra cosa, ¿vale? Si quieres que te conteste alguna duda que tengas, te pido por favor que te suscribas, que le des a like al vídeo y que veas un poquito el canal, ¿vale? Como vamos. Bueno, a todos los que me seguís en el canal de YouTube y llevo mucho tiempo sin colgar cosas, os ruego que tengáis paciencia, es verdad que me habéis pedido muchas cosas y como estoy un poco hasta arriba de trabajo no he podido mucho hacerlo, pero según van saliendo cosillas os voy a ir colgando siempre que pueda, ¿vale? Y nada, bueno, vamos a ver cómo queda el proceso este de la BIOS para que veáis cómo ha funcionado, a mí me ha funcionado estupendamente porque el ordenador lo tenía guardado el cliente en un cajón y es un procesador i7, 4 GB de memoria RAM, le puedes meter un disco duro de SSD y esto es de maravilla para otros 10 años, ¿no? Lo único que tiene problema este tipo de ordenadores es en el ventilador, que suena muy fuerte y hay que cambiarlo, pero el resto es una maravilla, ¿vale? Cualquier duda que tengáis, de verdad, el pendrive puede ser de cualquier capacidad, no tenéis ningún problema, ¿vale? Yo le he usado uno de 32 GB en un SanDisk, pero podéis usar el que queráis, 3.0, 3.1, 2.0, lo que veáis, ¿vale? Cuanto más pequeño, pues casi mejor, así no gastáis pendrives. Y bueno, vamos a terminar de ver el progreso, ya nos ha hecho el 100% y ahora nos va a verificar que la imagen de la BIOS que tenemos es correcta. Recordad que tenéis que ir a la página web de HP, a la parte de soporte y drivers y a la parte del modelo que hemos cogido del portátil, es el que tenemos que escribir. Para que nos aparezca nuestro modelo de portátil y poder descargar la BIOS, ¿eh? No puede ser la de otro, yo me he descargado esta BIOS en España, pero la he descargado desde Bolivia. O sea que no hay ningún problema, para que veáis que incluso si es americana, mientras sea el modelo, no hay ningún problema, ¿vale? Vamos a ver el progreso, esperamos un poquito. Mientras está el progreso aprovecho para comentaros a todos los que sepáis un poco de reinicio y punto, pues bueno, que estamos haciendo una campaña para nuestra amiga Esperanza del Valle Encantado, que ya tiene una especie de finca donde intenta proteger animales y a recuperarse y demás. Y bueno, pues estamos haciendo campaña, nos mandáis vuestros móviles, ordenadores rotos y demás que no queráis aquí al taller, nosotros lo vendemos y le damos el dinero a ello. Puedes ver más información en nuestra web de reinicio y punto punto es, ¿vale? Bueno, ya está, terminamos aquí, esperamos un poquito. Y el problema que tenía esto básicamente era eso, que no arrancaba la pantalla, ¿no? Y que tenía el doble bloqueo y el este, bueno, te saldrá esta ventana de recovery, le das a intro. Y bueno, lo que decimos aquí, ¿no? Aquí paz y después gloria. Espero que te haya gustado este vídeo, repito que espero que le des al like, que te suscribas y que cualquier duda que tengas, pues ya sabes dónde estoy. Mi nombre es David, nos vemos pronto. ¡Chao! ¡Gracias!